Todos vendían al gobierno lo que fuese, de repente políticos vendiendo medicina o ofreciendo servicios de todo tipo. Entonces, por eso la inconformidad. Ahí piensan que en la medida que va pasando el tiempo y que arrecia la lanzada en contra del gobierno que vamos a ceder. No, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Cuando se defiende una causa justa, cuando se lucha por la justicia, por la honestidad, por la libertad, por la democracia, tiene uno un escudo protector. Resiste uno todo, no pasa nada. Y al final en una democracia, lo dije ayer, lo repito ahora, si la política que estamos aplicando no le gusta al pueblo, va a haber revocación de mandato. No, no nos vamos a aferrar al cargo, no somos ambiciosos vulgares, es un asunto también de honestidad. Imagínense estar a la fuerza, sin respaldo ciudadano, sin respaldo popular. La autoridad así es como una hoja seca, no es nada, es una formalidad. Así no, el gobierno tiene que tener siempre el apoyo, el respaldo del pueblo y se requiere autoridad moral para poder tener autoridad política. Entonces, por eso adelante con todas las manifestaciones, no va a haber represión, nada más la recomendación es que no estén pensando que es el tiempo de antes, ya la gente tiene conciencia y esas manifestaciones, Entonces, en vez de ganar simpatías, si no hay causas justas, si no se defienden causas justas, lo que recogen es rechazo. Es una recomendación fraterna, no cuesta nada dar un buen consejo. Presidente de México, Carlos Pozos, reportero de Petrol y Energía. Presidente, en este libro de su autoría, la salida 2018, usted expone y adelanta que erradicar la corrupción, la corrupción permitirá ahorrar hasta un 10 por ciento del presupuesto público, es decir, 500 mil millones de pesos. Esta corrupción, presidente, ha llegado al deporte y a las universidades. Presidente, tenemos conocimientos de hechos, de desvíos millonarios, por parte del rector Alfonso Esparza Ortiz, de la Universidad Autónoma de Puebla, quien desvió de esta casa de estudios 400 millones de pesos para el club deportivo Lobos. Presidente, la pregunta es la autonomía blinda a las universidades de la corrupción. ¿Santiago Nieto tendrá conocimiento de esta situación y si llegará la mano de la justicia a Puebla? Presidente, en todos los casos se está combatiendo la corrupción y estamos iniciando desde arriba para tener autoridad moral, no permitir la corrupción arriba para que no haya corrupción en ningún nivel de la escala social. Nosotros estamos con ese compromiso, en el caso de las universidades actúan de conformidad con la ley, con autonomía, creo que se debe de mantener la autonomía, pero al mismo tiempo en las mismas universidades deben de generarse movimientos para pedir transparencia, rendición de cuentas y que haya honestidad. No tanto es un asunto del Ejecutivo, nosotros tenemos que apoyar con el presupuesto a las universidades, y creo que sería muy conveniente que alumnos, maestros, la comunidad universitaria también tenga como propósito el que se aplique una política de transparencia y de honestidad en las universidades, que no haya malversación de fondos en las universidades, que no haya casicazgos. Todo lo que sabemos existe, no en todas las universidades, en algunas que son hasta emblemas de poder, de cómo se controla el poder, cómo ellos, los caciques, nombran a los rectores y tienen diputados y senadores en los partidos. Lo mismo que pasa con los sindicatos, es general. Entonces, tenemos que limpiar de corrupción todo el país, pero considero que es importante que se empiece arriba para dar el ejemplo. Y estigmatizar la corrupción, que no se admita y que no nos quedemos callados, que se denuncie, como se está haciendo aquí, que no se tolere la corrupción, es así de fuchi, que no se sea cómplice de la corrupción. Hay universidades que organizan coloquios, seminarios, etcétera, etcétera, y ahí van los intelectuales de más renombre, con gastos pagados. Vamos a hablar de la justicia y de la democracia. Como si estuviesen en el paraíso. No, jamás un cuestionamiento a la corrupción. Que todo eso se vea mal, que no se tolere la corrupción. Iscareca, guácala.